Bien, como les decía, para el 10 de marzo necesito 500 unidades del producto A, 500 unidades y ya yo tengo mi BOM que es este, por lo general eso es algo que siempre te dan el BOM, ese es mi BOM, yo tengo diferentes formas de empezar a trabajar, diferentes formas, yo puedo calcular los requerimientos brutos diciendo que cada vez que me muevo a la derecha, cada vez que me muevo a la derecha es que estoy reduciendo en el tiempo, o sea que empiezo desde cuando necesito, 10 de marzo y me voy para atrás, pero moviéndome a la derecha, entonces cuando yo necesito A, 10 de marzo, lo ven, y cuantas unidades necesito el 10 de marzo, 500, 500 unidades, entonces para yo tener esas 500 unidades en marzo, el 10 de marzo, yo necesito producirla una semana antes, porque me dicen en el video en que ya tarda una semana, y porque yo lo quité, déjame buscarlo aquí 12 de marzo, una semana, una semana, se ve, y a B entonces yo veo que A tiene un nivel, 1 que está compuesto por B y por C entonces, yo necesito liberar esto una semana antes ¿y cuándo es una semana antes de marzo? ¿se ve? no, yo digo eso que está ahí, menos 7 ¿y ya? ¿se ve? entonces pero, para yo empezar a fabricar esa orden en ese mismo instante yo necesito tener a B y a C necesito tener a B y a C porque me dicen que para yo fabricar necesito a B y cada uno de ellos lo necesito en una B una semana y C pero cada uno A nada más se compone de uno de B y de uno de C entonces sería aquí yo necesito tener 500 unidades de este y necesito tener 500 de ese pero sí yo la necesito ahí porque hay que ir a pensar para fabricar fecha ¿en qué fecha yo preciso que estén? en esa semana ahora ¿en qué fecha yo tengo que liberar la orden para que estén en esa semana? una una semana a B lo tengo que liberar una semana antes o sea que aquí sería esto menos o sea que yo necesito para el 25 de febrero liberar 500 unidades de C de B perdón pero a C no ¿sé cuántas semanas son? dos entonces como son dos semanas antes digo vamos a meterle otra semana menos o sea que el componente C yo necesito liberar esas 500 unidades aquí ¿se ve? ahí yo necesito liberar esas 500 unidades vamos a así se dividen el uno del otro bien entonces vuelvo con B como A yo lo voy a fabricar voy a empezar a fabricar a partir del 3 de marzo yo necesito tener A B y necesito tener A C pero para yo tener A B ahí yo necesito pedirlo una semana antes pero para tener A C ahí yo necesito pedirlo dos semanas ¿se ve? muy bien entonces ahora estoy con D ¿qué pasa con D? D es uno de los componentes ¿de quién? de C ¿cuándo yo empiezo a fabricar A C? aquí ¿verdad? o sea que para yo poder tener A C ahí listo yo necesito que D y E estén ahí disponibles ¿se entiende? sí ¿eh? bien aquí ¿tú entendiste? o sea yo necesito tener A C aquí ¿estamos de acuerdo? bien y vi que yo necesito liberar esta orden aquí para que llegue aquí ¿estamos de acuerdo? en la presentación que vimos vimos esta grafiquita que nos decía que en esa semana miren hacia aquí ¿lo ven? esas son las dos semanas libero la orden aquí pero ahí mismo yo necesito tener a quién a D ¿y a quién más? a D o sea que en esta semana donde yo voy a fabricar A C ¿necesito tener a quién? a D o sea yo necesito tener a D ¿cuántos son D? una semana o sea yo necesito para fabricar C necesito dos componentes de D y uno o sea que aquí en este momento yo necesito mil unidades de D y quinienta de E ¿se entiende? ¿por qué mil unidades? porque C está compuesto por dos unidades de D ¿cómo es eso? ya o sea yo necesito tener mil unidades de E ahí para poder fabricar estas quinientas y necesito quinientas unidades de E para poder tener esas quinientas ¿se entiende? pero para yo tener esas mil unidades de E ¿tengo que pedirla con qué tiempo? no a D una semana tengo que pedir a D ¿verdad? o sea que a D lo tengo que pedir aquí y una semana sería ¿se ve? y para yo tener esa quinienta de E ¿le tengo que pedir? tres semanas antes una dos tengo que pedirlo aquí ¿verdad? entonces miren ¿cuándo tengo que empezar mi pedido? veintiocho de enero veintiocho de enero necesito empezar para que pueda estar para el día de marzo el producto A y eso eso solamente son los requerimientos brutos pero si ¿entendimos? estamos claros ahí lo que pasa es que vamos a ver vamos a ver otro ejemplo ¿no? 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 ¿no?